Gracias compañeros, y lo último que quiero decir es gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias a los militantes, gracias a los que van a ganar, gracias a los que hicieron la campaña de otros, gracias a los que corrieron el párrafo, el párrafo, el párrafo, el párrafo, el párrafo, el párrafo, el párrafo. El primer paso es hacer un camino para transformar a nuestra querida ciudad de Paraná, y junto al gobierno de la provincia, hacer de nuestra ciudad un mejor lugar donde vivir. ¿Cuáles son los resultados que tiene hasta el momento? ¿Qué analizan de cómo ha elegido Paraná? Los resultados son increíbles, han superado nuestras expectativas. Cuando nosotros miramos nuestra propuesta frente a la propuesta del Intendente de Cambiemos, hemos ganado en todas las seccionales, eso es realmente histórico, hemos ganado la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Hemos ganado los barrios, absolutamente todos los barrios, y eso demuestra claramente que la ciudad de Paraná, los paranaenses, han querido decir basta, y más, casi el 80% de los paranaenses le ha dado la espalda a esta gestión, y ha ido a votar sin miedo, cargado de ilusión, y con la esperanza, realmente, de que junto al gobierno provincial, hagamos de Paraná un mejor lugar donde vivir. La gente ha valorizado y ha decidido respecto a la gestión provincial y también respecto a la gestión municipal, y el resultado y lo que determinó la ciudadanía es absolutamente contundente.